Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Federico Molinari, integrante del grupo. Actualmente hoy somos, integramos el grupo por Tomada Monte, Fernando Vila y Federico Molinari. Nosotros elegimos el tema para poder hacer la presentación sobre CORVA, la materia que estamos cursando actualmente, sistemas distribuidos en la Universidad de Legrano. Y para comenzar con el tema CORVA, primero vamos a arrancar con la parte de introducción. Bueno, ¿qué es CORVA? Se estarán preguntando. Bueno, para que te den una idea, CORVA fue el primer producto por una OMG. Su objetivo es ayudar a reducir la complejidad, disminuir el costo y acelerar la introducción de nuevas aplicaciones informáticas. Proviniendo de la teoría y las prácticas de las tecnologías de objetos a los sistemas distribuidos. Por otro lado, es una tecnología que oculta la programación a bajo nivel de la aplicación distribuidas. Para que tengan una idea, también brinda a la programación una tecnología orientada a objetos. Las funciones objetos y estos objetos pueden estar en diferentes máquinas por el programa I y también el programador puede acceder a ello a través de funciones normales dentro de su programa. CORVA es más que una especificación multiplataforma. También define los servicios habitualmente necesarios como la seguridad y transacciones. En síntesis, lo que quiero decir con esta introducción es que CORVA es un midware de comunicación ya que aísla la aplicación de los detalles del kernel de comunicación. Desde la perspectiva técnica, su arquitectura presenta las siguientes características. Las características que presenta CORVA son seis. Que ahora a continuación estaré explicando cada una de estas características con más detalle. La primera característica es transparencia. La segunda característica es independencia de la plataforma. La tercera característica es la portabilidad. La cuarta característica es integración. La quinta característica es la interoperatividad. Y la sexta característica es la escalabilidad. Bien, empecemos con la transparencia. Para que tengan una idea, la transparencia tiene dos métodos. Tiene la transparencia localizada y la transparencia distribuida. Bien, cuando nosotros hablamos de transparencia, las invocaciones de los métodos en objetos remotos son manejadas transparentemente por CORVA. ¿Qué quiere decir esto? Que las llamas al objeto serán invocadas en forma local. Y existen dos tipos de transparencia, como le dije anteriormente. Las transparencias localizadas y las transparencias distribuidas. Cuando hablamos sobre transparencia localizada, hoy en día CORVA es capaz de soportar aplicaciones móviles. Por ejemplo, en entornos inalámbricos con dispositivos móviles donde a menudo los serviódes cambian su ubicación. Estos objetos son comúnmente llamados nómadas. Y los servicios nombrados, CORVA, así como un mecanismo de invocación transparente a la localización. Y ofrece los medios para ubicarlos. El hecho es que CORVA sea ampliamente transparente a nivel de la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que simplifica la programación de la aplicación en sistemas distribuidos. Y por lo tanto puede reducir el costo del desarrollo de la aplicación. Otro punto clave es que los programadores de las aplicaciones no requieren ser especialistas en CORVA para poder utilizarlos. En cambio, cuando hablamos sobre la transparencia de distribución, ni el cliente ni el servidor necesitan saber si la aplicación está distribuida o centralizada. Ya que el sistema se ocupa de todo esto. Bien, a continuación vamos a pasar a la parte de independencia de la plataforma. Que en este tema, lo que nosotros vamos a hablar es un poquito más sobre detalle, como dije anteriormente, en todos los demás temas. Cuando hablamos sobre independencia de plataformas, nosotros lo que tenemos que tener en claro es que posee su propio lenguaje que se llama lenguaje de definición de interfaces. También llamado IDL o Interface Definition Language. Que puede compilar en diferentes lenguajes y plataformas. Esto genera independencias entre las interfaces de CORVA y el lenguaje de programación de un cliente y servidor. Algunas características puntuales y claves son estas, las que voy a decir a continuación. La independencia del lenguaje de programación y el sistema operativo. La posibilidad de interacción en diferentes tecnologías. Y CORVA fue diseñado para liberar a los ingenieros de las limitaciones en cuanto al diseño de software. Actualmente admite ADA, C, CC++, LIPS, Ruby, SmallTag, Java, COBOL, PLI y Python. Lo beneficio de la independencia de la plataforma es que la capacidad de invocar los métodos estáticamente conocidos cuando se compila el cliente y dinámicamente desconocidos cuando se compila el cliente facilita la heterogeneidad de los lenguajes de programación. Los clientes y servidores pueden ser desarrollados en lenguajes diferentes. Bien, vamos a pasar a la parte de portabilidad. Cuando hablamos de portabilidad, lo que tenemos que saber nosotros es que los objetos de software pueden ser reutilizados en distintas partes del sistema. Y evita el costo innecesario. Y esto pasa gracias a que accede a todos los objetos a través de la frontera de la plataforma y el lenguaje de programación. Corva es una solución apropiada para evitar el costo de desarrollo innecesario, ya que muchos objetos de software pueden ser rehusados en varias partes del sistema. Esto es debido a que Corva provee los mecanismos para poder acceder a todos los objetos a través de las fronteras de la plataforma y en lenguajes y lenguajes de programación. Lo cual significa que el software no necesita ser llevado a diferentes lenguajes de programación o plataformas. Bien, entonces, continuemos. Pasamos a la parte de integración. Cuando nosotros hablamos de integración, lo que tenemos que tener en claro es que puede generar la integración de componentes de software de varias fuentes. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día, las grandes empresas poseen muchos sistemas heredados con información importante que no permiten que llevados a sistemas más modernos por la incompatibilidad de formas de datos o protocolo de comunicación. El funcionamiento de la integración, ¿sí? Para que quede un poquito más claro, lo que nosotros tenemos que saber es que el servidor crea el objeto remoto. Y hace accesibles referencias a estos objetos remotos y espera que los clientes invoquen estos objetos a sus métodos. Por otro lado, el cliente obtiene una referencia de uno o más objetos remotos en el servidor e invoca a sus métodos correspondientes. Bien, ahora pasemos a la parte de interoperatividad, ¿sí? Cuando hablamos sobre la interoperatividad, ¿sí? Puntualmente estamos hablando que todos los productos que cumplan con el estándar deben ser capaces de interoperar, ya que Corva define sus propios protocolos. La idea central de Corva es que el objeto en ejecución, en cumplimiento con su producto, Corva, de diferentes vendedores es posible. Que debido a Corva especifica su propio protocolo de comunicación y lenguaje definidos de interfaces estandarizados. Por lo tanto, todos los productos que cumplan con este estándar de Corva deben ser capaces de interoperar entre ellos. A continuación vamos a pasar por la parte de escalabilidad. Bien, la escalabilidad, para que tengamos en cuenta, ¿sí? Corva soporta el entorno con muchos objetos y usuarios. La arquitectura no coloca restricciones al crecimiento tanto en el número del objeto como en el número del usuario en el sistema. Facilita la migración de plataformas pequeñas centralizadas a grandes entornos distribuidos. Corva fue ideado para poder soportar entornos con gran cantidad de objetos y usuarios potenciales. Por lo tanto, la arquitectura Corva no coloca restricciones en el crecimiento en el número de objetos de usuario en el sistema. Y de igual manera Corva facilita la migración de plataformas pequeñas centralizadas a grandes entornos distribuidos. En un sentido general, Corva envuelve el código escrito de otros lenguajes en un paquete que contiene información adicional sobre las capacidades de código que contiene y sobre cómo llamar a sus métodos. Los objetos que resultan pueden entonces ser invocados desde programas u objetos Corva desde la red. El beneficio de la escalabilidad es que la infraestructura es flexible del lado del servidor y hace que sea posible desarrollar servidores que puedan escalar. Bien, una vez ya hablado de los seis principios de Corva, les voy a dejar a continuación de mi compañero Tomada Monte que va a hablar sobre los elementos. Tomás, te dejo todo para vos para que puedas empezar a hablar. Bueno, gracias Fede. Ahora yo les voy a estar comentando un poco en lo que son los elementos por los que está compuesto Corva. Bueno, primero que nada, la arquitectura de Corva está orientada a objetos. En Corva los objetos poseen muchas de las características de otros lenguajes orientados a objetos, por ejemplo, la herencia, interfaces, polimorfismo, etc. Pero lo más interesante de esto es la posibilidad que otorga Corva de proporcionar estas características a lenguajes no orientados a objetos, como por ejemplo, C o COBOL. Aunque Corva trabaja más eficientemente con lenguajes orientados a objetos, como por ejemplo, Java o C++. Bueno, acá tenemos lo que es la estructura del sistema Corva, donde tenemos el cliente que interactúa con las interfaces. Todo esto montado sobre lo que es el Object Request Broker, que es el núcleo de todo el sistema y que ahora les voy a pasar a explicar cada uno de los componentes qué es lo que hace. Bueno, primero tenemos el ORB, que es el componente fundamental de la estructura Corva, y su misión es facilitar la comunicación entre los objetos. Este se encarga de enviar las peticiones a los objetos y retornar las respuestas a los clientes que las invocan por el proceso de serialización. La principal característica del ORB es que otorga transparencia en cuatro aspectos. Primero, en la localización de los objetos. Esto quiere decir que el cliente no tiene por qué saber dónde se encuentra el objeto destino. Puede estar en su propia máquina o en un proceso en una máquina remota. Otorga también transparencia en lo que es implementación de los objetos. Esto significa que el cliente ignora el lenguaje de programación con el que se ha escrito el objeto remoto, su implementación o el sistema operativo en el que se encuentra. Otra característica es que otorga transparencia en el estado de ejecución del objeto. Esto significa que al enviar una petición sobre el objeto remoto, el ORB se encarga de inicializar el objeto en caso de ser necesario, antes de enviarle la petición. Y por último, otorga también transparencia en cuanto a mecanismos de comunicación de los objetos. Esto significa que el cliente no sabe qué mecanismos de comunicación utiliza el ORB para enviar las peticiones y retornar el resultado. Bueno, después tenemos lo que es la definición de las interfaces del lenguaje o IDL. Lo que hace este elemento es soportar la interoperabilidad de distintas tecnologías. El IDL solo se utiliza para definir interfaces, no define implementaciones. Y este es el encargado de asegurar la independencia del lenguaje entre los distintos componentes de CORB. Para que esto sea posible, es necesario asegurar que los datos son correctamente intercambiados entre distintos lenguajes. Por lo cual, el IDL define los tipos de datos de una forma independiente con las correspondencias necesarias. Por ejemplo, un tipo de dato long en C++ corresponde al tipo de dato int en Java. Y tenemos principalmente dos tipos de IDL. Primero tenemos el STAB, que es la interfaz estática a los servicios declarados para el cliente. Y esto hace que todas las llamadas para el cliente parezcan locales. Y lo que hace es actuar como un proxy del objeto remoto realizando la invocación de los métodos remotos. Incluyendo serialización, recepción de respuestas y deserialización. Y el cliente puede tener tantos STABs como interfaces IDL existen. Y el otro tipo es el Skeleton, que es el representante estático del cliente en el servidor. Para el servidor, todas las llamadas parecen locales y este es generado por un compilador IDL que realiza la deserialización de las invocaciones del cliente. Otro componente que tenemos es la interfaz de invocación dinámica, o DII. Que lo que hace es permitir la construcción dinámica de invocaciones en tiempo de ejecución para un determinado objeto remoto. Esto lo que hace es darle más flexibilidad al cliente, ya que no necesita conocer la interfaz de los objetos a los que va a invocar en tiempo de compilación. Puedo especificar a través de una llamada a un objeto, a una invocación, o directamente los parámetros que va a pasar en la invocación. Una invocación dinámica se compone de una referencia de un objeto, una operación y una lista de parámetros. Y todos estos datos se obtienen del repositorio de interfaces. Bueno, para poder realizar todas, llevar a cabo todos estos componentes en lo que es CORVA, tiene tres características. La primera es que utiliza objetos por referencia. Los objetos por referencia se pueden obtener por medio de URIs, en formato de cadena, Nameserver, que es similar a lo que es el sistema de dominio de nombres, DNS, o pasado como argumento durante la llamada a un método. Los objetos referenciados son mucho más livianos, ya que implementan la interfaz del objeto real, ya sea remoto o local. Las llamadas a métodos por referencia consisten en una sucesión de llamados al ORB, que se encarga de bloquear los hilos y esperar por una respuesta, ya sea de éxito o fracaso. Los parámetros información de retorno y excepciones son serializados por el ORB internamente, según el lenguaje de programación y sistema operativo. Después tenemos lo que es datos por valor, que lo que hace el IDL es proporcionar el lenguaje de definición de intercomunicación entre objetos o sistemas operativos. Los objetos de CORVA se pasan por referencia, mientras que los datos se pasan por valor. Esta combinación hace que podamos complementar datos fuertemente tipados al compilar clientes y servidores, y aún así preservar la flexibilidad que nos da CORVA. Otra característica que utiliza CORVA es el uso de OBVs y Value Types. Además de utilizar objetos remotos, como ya mencionamos en CORVA, se definen lo que es el concepto de Objects by Value y Value Types. El código de los métodos de Objetos Value Types es ejecutado localmente por omisión. Y si el OBV ha sido recibido desde el lado remoto, el código necesario debe ser conocido a priori por ambas partes o descargado dinámicamente por el emisor. Para que esto sea posible, el registro que define el OBV contiene la base de código que contiene una lista separada por espacios de urls desde donde este código debe ser descargado. Además, el OBV puede contener llamadas a métodos remotos. Bueno, después tenemos lo que es el CORVA Component Model o CCM, que es un añadido a la familia de definiciones de CORVA en la versión 3. Y lo que hace es describir un framework. La ventaja que tiene con la versión anterior es que proporciona cuatro tipos de componentes diferentes en vez de los dos tipos especificados previamente. Además, proporciona la abstracción de entidades que pueden proveer y aceptar servicios a través de interfaces propias llamadas ports o puertos. El CCM tiene un contenedor de componentes donde los componentes pueden ser depositados. Este contenedor ofrece una serie de servicios que los componentes pueden utilizar. Y estos servicios incluyen notificación, autenticación, persistencia, procesos de transacciones, entre otros. Son los servicios más utilizados que cualquier sistema distribuido necesita y, moviendo la implementación de estos servicios al contenedor de componentes, la complejidad de componentes se reduce drásticamente. Bueno, y por último, tenemos la característica de los interceptores portables. Que lo que otorgan son principalmente ganchos utilizados por CORVA para proporcionar una de las funciones más importantes. que es la transparencia y la flexibilidad. Entonces tenemos tres tipos principales de interceptores. Primero tenemos los interceptores de referencia de objeto remoto o IOR que permiten la creación de nuevas referencias de los objetos remotos presentes en el actual servidor. Después tenemos los interceptores clientes que lo que hacen es proporcionar la llamada métodos remotos desde el lado cliente. Si el objeto servicio existe en el mismo servidor donde el método es invocado, también permite que sean llamadas locales. Y por último tenemos los interceptores servidor que lo que hacen es proporcionar la tramitación de las llamadas de métodos remotos en el lado del servidor. Estos interceptores pueden incluir la información específica de los mensajes al ser enviados. Y los IORs que son las referencias de objeto remoto pueden ser creados directamente en los interceptores en tiempo de ejecución. Y esta información puede ser leída más adelante por el interceptor correspondiente en el lado remoto. Y a su vez estos interceptores pueden lanzar excepciones redirigiendo la petición a otro objetivo en caso de que se produzca algún error. Bueno, ahora los dejo con Fernando que les va a estar hablando del siguiente tema de lo que es CORBA. Gracias Tomás. Bueno, a continuación yo les voy a estar hablando un poco de cómo es la comunicación entre los distintos elementos que estuvo describiendo mi compañero. Bueno, en primer lugar vamos a hablar del modelo GEOP. El GEOP es el General Interior Protocol, que es un protocolo mediante el cual los ORVs se comunican entre ellos. Es un estándar que es mantenido por la OMG. Y obviamente cualquier fabricante que desea desarrollar algún ORV debe respetar este protocolo si quiere que sus aplicaciones sean compatibles con las de otros fabricantes. Bueno, tenemos dentro de la imagen a la izquierda podemos ver una captura de un mensaje enviado con este protocolo y las partes que lo componen. Vamos a entrar más detalles más adelante. En la parte derecha tenemos el modelo 2 y 7 capas. Y como se ve, recién sabemos cuáles son las similitudes con el modelo GEOP que vamos a explicar ahora. Podemos ver que dentro de la capa de tensión y sesión hay dos protocolos que son los que nos vamos a encargar de describir en las próximas slides. El GEOP que es el que empezamos a describir ahora y el IEOP que es el de transporte. Bien, el GEOP especifica cómo deben ser los mensajes, cómo debe ser la solicitud y cómo debe ser una respuesta. Y está compuesto por tres partes. La primera que es la IOR, que es la referencia de objetos interoperables, que define el formato de una referencia de un objeto remoto. Una IOR consiste en varios perfiles etiquetados y sus componentes pueden llevar diversa información según se necesite. Luego tenemos la representación común de datos o CDR, que es la sintaxis de transferencia. Mapea los tipos de datos del IDL de forma tanto que el inmersor como el receptor estén de acuerdo en el formato binario de los datos. Y bueno, obviamente lo puedan interpretar cuando sean recibidos. También está en la parte de los formatos de mensajes definidos, que son los formatos con que los mensajes se intercambian entre los agentes para facilitar las peticiones de objetos, localizar implementaciones de objetos y gestionar los canales de comunicación. Bien. ¿Cómo se compone el header, digamos, de un mensaje GIOP? El mismo, como podemos ver a la derecha en su versión, digamos, en bytes, digamos. Está compuesto por el primer campo, que es el campo GIOP, o llamado también MagicWord, que es lo que permite identificar el protocolo. Simplemente son cuatro caracteres. El carácter es GI, O y P. Básicamente es para saber qué es el protocolo que está ingresando. Luego le siguen el mayor y el minor versions, que son básicamente los dos dígitos que le siguen. En este caso indican la versión del protocolo que se está utilizando para crear el mensaje. Luego tenemos un flag, que es un byte que se utiliza para indicar el tipo de ordenamiento que se van a utilizar en los bytes. Le sigue un byte del tipo entero, que indica el tipo de mensaje que se va a enviar. Y por último tenemos el tamaño del mensaje. El tamaño del mensaje que se incluye en el campo ese. No incluye a la cabecera propiamente dicha, está excluida del tamaño del mensaje. Y luego obviamente, bueno, tiene todo el cuerpo del mensaje y todo lo que hace al mensaje en sí. Bien. Los tipos de mensajes posibles que se pueden enviar entre distintos RBS son de estos tipos. El primer clásico request, que se envía con el propósito de invocar un método remoto. A eso le sigue su contraparte, que es el método reply, que se devuelve la respuesta al request. Por lo general contiene los datos que se devuelven por el método que se ejecutó remotamente. Pero también pueden traer las excepciones que fueron lanzadas desde el lado del servidor. Luego tenemos el método cancel request, que se utiliza para cancelar una petición que se había sido enviada y ya deja de esperarse una respuesta del mismo. Está el locate request, que se utiliza para verificar si el servidor conoce y soporta cierto objeto remoto. Y en caso contrario, a qué dirección debería enviarse las peticiones de su sujeto, en caso de que sepa dónde está ubicado. Luego está el método locate replay, que se envía desde el servidor como respuesta al locate request. Y si es necesario puede encontrar la nueva dirección a donde debe realizar la nueva dirección del ajuste remoto que se movió, si es que correspondiera. Luego está el close connection, que lo envía desde el lado del servidor y ya le indica al cliente que no va a recibir más respuestas de parte de él. Luego tenemos el message error, que si bien habíamos visto ya que en el reply venían errores, este se encarga de responder a los mensajes que no son válidos o tienen un formato erróneo o están mal formados. Pero no se utiliza para enviar los errores del sistema, para eso se envían siempre por el mensaje tipo reply. Y por último tenemos el fragment, que indica que es un mensaje posterior, digamos. Básicamente se envía para cuando hay que mandar mensajes de gran volumen. El fragment va a ir indicando cómo es la sucesión de mensajes. A la derecha podemos ver una captura de un paquete del tipo request. Se capturó con el webshark. Y donde podemos ver todas las partes que habíamos hablado antes. Podemos ver cómo se encuentra el magic number, que eran las siglas GIOP. La versión, que en este caso es 1.2. El flag de cómo se van a ordenar los datos, el tipo de mensaje y el tamaño del mensaje. Bien. Ubicación. La ubicación de corva, corvaloc digamos, o corvalame, es indistinto. Se refiere a la referencia del objeto en cadena para un objeto corva. Es similar a una URL, como podemos ver en los distintos ejemplos. Todos los productos corva, digamos, tienen que admitir dos URLs definidas por la ONG. En este caso tenemos a la izquierda corvaloc y a la derecha corvaname. El propósito básicamente es proporcionar una forma legible y editable para especificar una ubicación donde se puede obtener un IOR. También, claramente, los productos de este tipo de corva pueden admitir también solamente HTTP, FTP y File, que son formatos distintos. Y, bueno, la semántica de esto proporciona básicamente el detalle de cómo descargar una IOR en cadena de forma recursiva, descargar otro URL. O, eventualmente, digamos, trabajar con eso. Vamos a lo que sería el protocolo IOP, o es que es la capa de transporte. Porque lo que vimos ahora era cómo se encapsulaban, lo que vimos anteriormente es cómo se encapsulan los mensajes, pero no habrá nada del envío, la transferencia del mensaje, lo que vimos antes. Esto se encarga de este protocolo, el IOP. Bueno, antes que nada, vamos a hablar un poco de las condiciones de la capa de transporte. Para poder transmitir mensajes del tipo IOP deben rendir ciertas condiciones. Debe ser orientada a la conexión. Las conexiones tienen que ser full duplex. Tienen que ser simétricas. Y tienen que comunicar si se produce una pérdida de conexión. De conexión. Y, obviamente, bueno, ahí tenemos los tipos de protocolos para la transmisión que puede haber. En este caso, el que es por internet es el IOP, que se utiliza como funcional el TICP-IP. El TICP-IP, 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 especifica como se intercambian los mensajes de IOP utilizando las conexiones TICP-IP. También especifica un protocolo estandarizado de interoperabilidad a través de internet. TICP-IP, proporcionando la capacidad de interoperar con otros ORVS, que sean, obviamente, compatibles. Y estén todos siempre basados en la misma capa de protocolo, obviamente, estandarizado. Y es el protocolo más conveniente y apropiado para utilizar en cualquier tipo de comunicación entre los distintos ORVS que se puedan encontrar. Bueno, y ahora sí, uniendo un poco todo, explicando más o menos cómo funciona. Aquí tenemos un diagrama donde tenemos un lado la máquina de cliente y un lado la máquina de servidor. Están los elementos que ya estuvimos describiendo mis compañeros anteriormente. Y, bueno, ya hemos visto que todos los componentes de CORBA son del tipo objeto. Cada cual tendrá una interfase y una identidad única. Cada uno de los objetos se podrá implementar en un lenguaje de programación distinto y ejecutarse sobre cualquier sistema operativo, que es bastante la gracia de todo esto. El servidor crea objetos remotos que hace accesibles mediante referencias a esos objetos. Y espera que los clientes invoquen a él o a sus métodos. Por otro lado, el cliente obtiene una referencia de uno o más objetos remotos en el servidor e invoca sus métodos, básicamente así como la interacción. Ahí podemos ver cómo el cliente está haciendo una llamada a una función en el objeto. La manera de realizar la invocación por parte del cliente es utilizando los STABs, que es una interfase de comunicación. Y con pocas llamadas a la interfase del ORR, se puede hacer disponible los objetos de CORBA a los clientes localizados en la red. Los clientes pueden ser escritos en cualquier lenguaje de programación, soporta todos los lenguajes que estén soportados por CORBA, y pueden invocar sus funciones, usando una sustancia de programación normal. Esto se puede hacer ya que cada objeto CORBA tiene una interfase bien definida, que está especificada con el lenguaje de definición de interfaces de CORBA, el IDL, y la definición de la interfase específica que funciones miembro están disponibles al cliente, sin hacer ninguna suposición sobre la administración del objeto. O sea, no se sabe cómo están hechos internamente, simplemente disponibiliza los métodos. Solo no se necesita la referencia al objeto, tipo objeto, y el nombre de la operación que se va a invocar, y ya se pueden empezar a realizar las interacciones. El ORR genera automáticamente código en el lenguaje seleccionado para realizar la integración de las aplicaciones distribuidas. A partir de la petición del cliente, transmitirá los parámetros a la implementación de la interfase a través del skeleton IDL. Y para recibir la petición, recibe la invocación de uno de sus métodos, como llamados del ORR. Hace la implementación de la interfase. La llamada puede venir de un cliente que haya utilizado los STABs IDL. Los esqueletos de la interfase son específicos de cada interfase y del adaptador de objetos que existen en la implementación de CORBA. Una vez completada la implementación, la invocación, el control y los valores de retorno son devueltos al cliente. La separación entre la interfase del objeto y su implementación. Tienen varias ventajas. Por ejemplo, la que estoy hablando recién. Que permite cambiar de lenguaje de programación en el que se implementa un objeto sin cambiar los clientes que acceden al mismo. Por lo cual uno puede mirar de tecnología a una a la otra. O cambiar las herramientas que utiliza sin afectar el funcionamiento. Simplemente se cambia. Y también permite que objetos previamente existentes puedan ser hechos disponibles en el ORR. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias. Y los dejo por si tienen algunas preguntas. Estoy bien. Y los dejo de la información. Bien. La siguiente.